La ley de violencia de género sirve como arma arrojadiza a las mujeres que no aceptan que su relación se ha terminado. Convierte no pocas veces en víctimas a cualquier hombre destrozando su vida. También hay que combatir enérgicamente las falsas denuncias que tanto daño hacen a las mujeres realmente maltratadas, a los hombres inocentes y a todas las demás mujeres. Desde Vox nos preguntamos si es que en realidad las mujeres somos tan desgraciadas como ustedes nos cuentan. Ustedes se empeñan en hablar de desigualdad por razón de sexo, pero se equivocan. Es por razón de maternidad y esa desigualdad existe porque hombres y mujeres somos distintos. Además, eso no es nada negativo, sino todo lo contrario. Las mujeres cogemos bajas maternales, reducimos jornadas o pedimos excedencias para cuidar de nuestros hijos. Y es por eso que el empleo disminuye en los dos primeros años después de tener un hijo. Los bebés necesitan a su madre desde antes de nacer y durante sus primeros meses de vida también. Por respeto institucional a las víctimas no voy a responder a la portavoz de Vox. ¡Gracias! ¡Gracias!